a mí me robaron el revuelve de pello y mil seiscientos pesos que tenía fueron las mismas tres personas que atacaron al muchacho usted no lo puede identificar la cara de ellos llegaron donde usted a él usted lo pudo identificar a ellos andaban encapuchado ellos no entonces a usted le llevaron su revólver apunta desde pitola se lo quitaron o de una escopeta usted con que le apuntan ellos para quitárselo una escopeta usted estaba en su casa cuando ellos fueron